¿Cómo están queridos niños? ¿Saben? Quiero enseñarles ahora una, no sé cómo llamarle, pero los niños judíos lo llamaban pilactería. ¿Saben qué era esto? Es una cajita. En el tiempo de los judíos, en el tiempo bíblico, los niños usaban una cajita como esta, pilactería. La cajita significa que ellos tenían sus momentos para orar, pero dentro de esta cajita guardaban porciones de la Biblia para que ellos aprendan de memoria. Entonces vamos a hacer esta pilactería o esta cajita, miren, para nosotros vamos a escribir en unos papelitos, este es el versículo de memoria de este sábado, vamos a la casa del señor, lo vamos a doblar y lo vamos a poner aquí dentro de la cajita y los niños se lo ponían, puede ser en sus frentes o pueden ser aquí en el brazo. Cuando ellos oraban, ellos leían la porción de la Biblia para que ellos aprendan los versículos de la Biblia. Aquí yo tengo los moldes para hacer, que los voy a poner en la página para que ustedes lo puedan hacer, es bien fácil, solamente necesitamos un pedacito de papel o cartulina negra o puede ser marrón, un pedacito de cinta del tamaño de tu cabeza, te la mides, tape, tijeras. Ok, yo ya recorté aquí la parte de adentro de la caja. Acá hay unas líneas chiquititas, esas líneas las vamos a recortar para poder doblar y hacer nuestra cajita. Ok, en este caso yo estoy usando tape, no estoy usando goma para que me dure un poquito más, agarro un poquito de tape y lo voy a pegar para hacer mi cajita. Lo pego, voy a hacer la parte de adentro, la parte sí, la de adentro primero, lo voy a doblar para poder hacer mi cajita. Ok, aquí me está, estoy doblando lo mismo. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Ok, ahí está mi cajita. Le voy a poner un poquito más de tape para poder asegurarlo bien porque como van a estar entrando y metiendo para que nos dure un poquito más. Ok, vamos a asegurar bien nuestra cajita. Acá está. Entonces vamos a hacer del otro lado, igual vamos a ponerle tape. Lo vamos a doblar bien. Es importante aquí hacer bien el doblez antes de pegarlo para que nos quede bien. Aquí le voy a poner otro poquito de tape para asegurarlo bien. Ok. Ya quedó mi cajita. Esta es la parte de adentro que va a ir. Ahora la de acá afuera. He hecho todas las líneas que están aquí marcadas en el molde y vamos a doblar bien, ok, cada línea para poder hacer mi cajita. Ahora, antes de pegar la cajita, lo que yo voy a hacer es que voy a pegar la cinta por aquí adentro para que no se me caiga. Entonces voy a pegar este aquí adentro. Me queda bien asegurada. Ahora voy a cerrar mi cajita con la parte de afuera de la caja. Le pongo tape. Me está quedando derecho. Entonces aquí lo voy a cerrar. Y ya está. Y aquí voy a poner la cajita, la parte de adentro. Y aquí yo tengo el versículo del próximo sábado. Que lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a meter nuestra cajita y ya está. Esto para que los niños se lo pongan en sus frentes y de esta manera aprendan el versículo de memoria. Se motiven a que a cada momento ellos puedan estar sacando y tienen su versículo, lo repiten y lo recuerdan, lo memorizan, lo guardan y siguen poniéndose su filacteria. Que Dios los bendiga.